¡Cota corazón, Fyorgunas! Cierta vez yo escuché Entre un pato y una oveja Algo así se le escuchó Cua, 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 cua-cuá M Давай посigo Cua, 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 cua-cuá Mami, mami, te La gallina curiosa Y un grillo intramatible También dio su opinión Cua, cua, cua-cua Tranquil, cri-cri-tri Como estaban todos juntos Pumas, llenas, cacareos Y chirritos se escuchan Como fue ride canto Como fue ride canto